Ha ganado dos etapas en la vuelta y gana la etapa del Tour de Francia, Roberto Bravo. Un aplauso para Roberto Laiseca, ganador en Luz Ardidén. Un día muy grande para él y para todo su equipo y para toda la afición vasca que se ha acercado aquí. Estar en esa carrera lo representa todo y la verdad que mejor sitio no podía ser al lado de casa, lo más cerca, en los Pirineos, que llegar y empezar a ser el santo, como digo yo, fue la leche. Cogió Julián Gorrospe y puso al equipo a trabajar, puso a Zubeldia, puso a Castresana. Y yo decía, pero ¿qué está haciendo el equipo? Si nosotros no tenemos ni una posibilidad de ganar. Me parece que se había planificado desde el autobús, pero no, fue circunstancias de carrera y perfectamente ese donde arranqué, ese donde lo hice todo, la llevaré siempre en mi memoria. Era un 22 de julio, el día Madalenas, en Vizcaya hay una fiesta bastante importante. Todo el mundo me dice que se acuerda de ese día, yo he llorado, hicieron de todo. Parece que me vi algo más que algún sentimiento. Gracias. Gracias.